y muestra justamente la dinámica que tenemos de la municipalidad. Primero, en todo lo que signifique el crecimiento o el avance de las obras públicas, como bien dijiste. Estamos fuertemente actuando en la remodelación de la plaza y en nuestro centro de salud. Bueno, eso para nosotros es muy importante, son objetivos de gestión que tenemos y a su vez, aparte de estos ejes de gobierno, también estamos actuando en la gestión a nivel provincial como es la puesta en marcha de este ambicioso plan de viviendas que estamos gestionando. Bien. Vamos a ir mencionando, ¿en la plaza qué van a hacer? En la plaza hay un proyecto tan esperado por la sociedad que es una remodelación integral de la plaza. En esta etapa lo que estamos haciendo es la renovación de las veredas perimetrales. Recordemos que nuestra plaza histórica y polgófica, el paso del tiempo, hizo que las losetas originales que estaban asentadas en una base de tierra y arena, producto de la cuestión climática y del paso del tiempo, sufrió un deterioro. Hoy estamos haciendo toda una base de hormigón y sobre ese hormigón se van a aplicar losetas mosaicos que ya han sido adquiridos en su totalidad y estamos avanzando en esa parte de la obra. Así que muy contentos por esto y también muy contentos porque cuando enviamos el presupuesto al Consejo fue aprobado por unanimidad y nos brinda estos recursos para poder ejecutar estas obras que te digo. Bien. Otro recurso muy importante es justamente lo que vamos a destinar y que estamos en pleno proceso de ejecución que es el avance en nuestro centro de salud, el centro de atención médica CAM, que este año nos hemos propuesto construir los dos quirófanos y la sala de parto. Bueno, estamos trabajando fuertemente con un grupo de arquitectos que está designado, arquitectos que tienen experiencia en lo que significa salud y hemos hecho la presentación en forma privada a los socios de la SAPEN que conformamos para administrar este proyecto y a los integrantes del Ejecutivo Municipal y también de la Mutual de Salud. Posteriormente, cuando tengamos todo el proyecto terminado y aprobado por el Ministerio de Salud, haremos la presentación a nivel local para toda la sociedad. Estamos hablando de una inversión de qué montos aproximadamente? El presupuesto contempla una partida de 50 millones de pesos que fue aprobada también, como te decía, por el Consejo y bueno, en ese rumbo estamos. Bien, 50 millones de pesos que quedan en la localidad porque seguramente van a comprar materiales en el corralón local o dar trabajo a los albañiles locales o instaladores electricistas y demás de la localidad. Es realmente así, todo lo invertimos a nivel local, solamente si algún elemento específico que no exista proveedor en la localidad, salimos a buscar en otro lugar, pero si no, todo se invierte en San Jerónimo. Ese CAM, cuéntale a la gente de San Carlos y de la zona sur del departamento de las colonias, ¿tiene un mix de público y privado? Ese es nuestro objetivo porque allá por diciembre del 2018, cuando anunciamos a la sociedad que nos íbamos a hacer cargo de este proyecto, el objetivo es justamente un proyecto integral de salud. Y cuando hablo de integral de salud es responder a la demanda de la gente, de aquel que cuenta con los recursos para poder afrontar un servicio de salud, que también lo tenemos, a ver, hagamos un pequeño repaso. Hoy en la comunidad contamos con un efector público que es el Sanco local, con un efector privado que es el sanatorio San Jerónimo Norte, y este proyecto de salud que estamos impulsando desde la municipalidad. Bueno, al ser un proyecto integral, queremos que todo esté conformado allí. Estamos hablando con la provincia para integrar el Sanco, estamos hablando con los médicos del sanatorio para integrar este proyecto. En definitiva, que quien reciba beneficio sean los ciudadanos de San Jerónimo Norte, en una calidad de atención plena, y que no haya diferencia entre lo público y lo privado. ¿Y se puede sostener en el tiempo este proyecto mixto? ¿Es autosostenible? Bueno, esos son los estudios que hemos hecho desde el inicio. Tiene que ser un proyecto sustentable, por eso el mix de lo público y lo privado. La SAPEN que conformamos tiene que ver con dos socios que no tienen una ambición de lucro propio. Al contrario, todos los recursos que genere a través de la atención de salud privada en ese centro serán volcados en más y mejor salud para volcarlo también a la salud pública. Muy bien. ¿Cuántos profesionales trabajan en el CAM? Bueno, hoy tenemos un equipo de médicos que cubren las guardias las 24 horas, un equipo de enfermeros que cubren las guardias las 24 horas, los médicos. Estamos en un número de 7 médicos, más o menos, para las guardias. Entonces, algo similar los enfermeros, pero a su vez tenemos una cantidad importante de médicos que vienen a brindar su especialidad. Bien. Esa especialidad hoy está dirigida específicamente a aquel que tiene recursos o una obra social para poder atenderse de esa manera. Bien. Las guardias no solo atienden la emergencia a lo privado, sino también a lo público. Muy bien. Volviendo al tema de la plaza, ¿de cuánto es la inversión, Carlos, que van a hacer? La plaza tiene un presupuesto original de 10 millones, la partida presupuestaria es de 8 millones, pero también estamos haciendo gestiones para conseguir recursos desde el plan Incluir, por ejemplo, para solventar esta pequeña diferencia que nos muestra el proyecto con el presupuesto. En cada plaza de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, es icónica, es referencial, es el lugar de reunión del abuelo, del niño, del adolescente. La idea es embellecer este espacio. Es así. Yo siempre hablo, sobre todo en nuestra Plaza Libertad, el espacio público por excelencia de la ciudad. Ahora, estamos desarrollando otros espacios públicos, como la Plaza Pablo Yosen, la Plaza Gustavo Nansen, y la, recientemente, en construcción, que es donde hemos hecho el monumento al General Belgrano, otra plaza en nuestro norte, en noroeste de la localidad. Bueno, es importante los espacios públicos, además de las plazoletas que tenemos. Pero, como bien dijiste, la Plaza Libertad es la plaza donde, alrededor de la cual se funda la localidad y es nuestro espacio público por excelencia.